Y ese es el castigo que le impartió una mujer en Perú a su ex esposo por golpearla cuando ella se negó a volver con él. Los justicieros del pueblo fueron quienes capturaron al abusador y se lo presentaron a su ex mujer para que le diera de latigazos. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.